Bendiciones. Quisiera compartirte la reflexión de este día sábado, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Un Evangelio corto, pero que tiene una gran profundidad en la actualidad. ¿Por qué? Seguramente, si tú eres un fiel cristiano, o cuando menos buscas hacer las cosas bien, seguramente te has encontrado con muchísimas dificultades, y a lo mejor te has preguntado, Bueno, ¿y yo que hago las cosas bien? ¿Por qué me va mal? ¿Yo que a lo mejor quiero vivir de una buena manera el Evangelio? ¿Por qué a veces me persiguen? Estas preguntas seguramente todo cristiano nos las hemos hecho en más de alguna ocasión. Y hoy Jesús nos recuerda a nosotros, que aquellas personas que son fieles a Él, aquellas personas que permanecen unidas a Él, van a ser perseguidas por el mundo. Va a buscar el mundo de alguna manera, querer acabar con este mensaje de Jesucristo. No olvides, si estás cerca de Jesús, Jesús estará cerca de ti. Si tú le pides con toda fe y con esa confianza, de que Él te dé todas esas fuerzas, esa fortaleza que tú necesitas ante esas dificultades, el Señor te va a ayudar. No olvides que nuestra meta no es aquí en la tierra, no es la felicidad aquí en este mundo. No, nuestra felicidad es en la vida eterna, ahí junto a Jesús. No olvides, Dios es chido. No olvides compartir este video para que más personas reflexionen acerca de la Palabra de Dios. Soy el Padre Jacobo Sandoval Betancur y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.